Este movimiento urbano creado en Puerto Rico tiene una sola falla. Yo voy a ser real y lo voy a decir. Nosotros hemos conquistado los corazones de miles, millones de personas alrededor del mundo. Pero nosotros conquistamos el corazón de mucho morón también, brother. Ser artista no fue tanto mi sueño como el de los demás. Me temía lo que yo iba a hacer con mi vida, no me importaba. Yo lo que quería era vender droga, estar en la calle. Y gracias a Dios por el talento y la virtud de convertir. Convertirme de algo negativo a algo positivo, ¿no entiendes? A veces, ah chico, que tú tienes que ser un poco más llevadero, tú tienes que ser... No, yo tengo que ser como yo seguí haciendo antes de yo ser artista. Mis primeros modelos a seguir no fueron artistas, ni reggaetoneros, ni cantantes. Los primeros modelos a seguir míos eran narcos y gente que vendía droga en la calle. Eso es que yo me paso dándole consejo a ustedes, a que valoren. Los modelos a seguir míos están muertos y están presos. Y aquí estamos.